Un hombre muerto con huellas de violencia fue encontrado en el jardín de domicilio ubicado en la comunidad de San Bartolo, Pareo, municipio de Páscuaro. Las autoridades informaron que el hallazgo ocurrió en inmueble en la calle privada Los Ángeles. Las personas que descubrieron el cuerpo avisaron al número de emergencias 911. Al enterarse, patrulleros de la Guardia Civil acudieron hasta la ubicación y confirmaron el deceso del individuo, con apoyo de paramédicos. Asimismo, se supo que el fallecido respondía al nombre de Esteban, de 44 años de edad. Oficiales delimitaron el perímetro y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado. Expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargaron del peritaje correspondiente y llevaron el cadáver a la morgue para la práctica de la neclopsia de rigor.